Si estás escuchando a DJ Optimus Mix Ya no queda nada, de lo que da mío, todo se acabó Hoy todo es distinto, ya no son los días de las travesuras, de las alegrías Cuando yo lloraba y tú te reías, cuando yo cantaba y tú me aplaudías Cuando oía sermones, cuando oía consejos, cuando tú gritabas porque estaba lejos Hoy todo es distinto, todo diferente, mas sigo de frente con mis años Con mis años viejos ¿Dónde están las bancas del parque del rumbo? ¿Dónde te veía? ¿Dónde están los años? También los amigos de mi palomía Ya no encuentro nada, de esas cosas lindas, que tanto quería Ya ha cambiado el parque, ya son otras bancas, y otra palomía ¿Dónde está mi madre? Que por esperarme, nunca se dormía ¿Dónde está mi padre? Que de mis problemas, siempre compartía Ya no encuentro nada, de la casa aquella, donde yo vivía Ya murió mi madre, ya murió mi padre La casa no es mía ¿Dónde está mi madre? Que por esperarme, que por esperarme, nunca se dormía ¿Dónde está mi padre? Que de mis problemas, siempre compartía Ya no encuentro nada, de la casa aquella, donde yo vivía Ya murió mi madre, ya murió mi padre La casa no es mía Ya murió mi madre, ya murió mi madre, ya murió mi madre Ya no queda nada, de lo que era mío, todo se acabó ¿A dónde andará? Esa aprieta consentida, que algún día recordará El tiempo en que nos hicimos por última vez Muchos besitos nos dimos, que mi negra, tan ingrata Se fue y no me dijo adiós A esa mujer Yo la he de seguir amando Y a esa mujer Yo la he de seguir, que mi negra, tan ingrata Yo la he de seguir, que mi negra, tan ingrata A esa mujer A esa mujer Yo la he de seguir, amando Y a esa mujer Yo le de seguir los pasos por última vez Muchos besitos de abrazos que me negaran Tan ingranta Se fue y no me dijo adiós Ese que te hará estar a tu lado Me tiene que respetar Dile que tenga cuidado Porque le puede pesar Que los niños educados No deben de rezongar Dile que veas por donde andas Si no se da un tropezón Que no es lo mismo ser gallo Y a conquista allí es polón Que pollitos desplumados Saliendo del cascaro Yo sé que por tu conducto Si el listo se va a educar También sé que mis caricias Nunca las vas a olvidar Y cuando quieras sentirlas Mi escuela le han de enseñar Por eso es que yo te digo Que lo aconsejes muy bien Que lo que aprenda contigo Te lo enseñó Te lo enseñó no sé quién Porque una vez Dios nos dijo Hacer bien sin ver a quién Yo sé que por tu conducto Si el listo se va a educar También sé que mis caricias Nunca las vas a olvidar Nunca las vas a olvidar Y cuando quieras sentirlas Mi escuela le han de enseñar Por eso es que tu querido Me tiene que respetar Que veas lo que se siente Pa' que sepas lo que siento Te lo juro por mi madre Que me la voy a cobrar Que Diosito me perdone Este negro pensamiento Pero es que yo ya no aguanto Lo que tú me haces pena Les daremos tiempo al tiempo Ya verás si lo resientes El orgullo es siempre orgullo Y te voy a hacer llorar Cuando tú me reas Cuando tú me reas con otra Ya verás lo que se siente El orgullo que te carga Por el suelo va a rodar Creí volverme loco Cuando todos me decían El amor El amor que tú me dabas Era solo pa' hacerla Todavía te preguntaba Que si ya no me querías Al menos fueras sincera Y dijeran la verdad Me jurabas por tu madre Ese es hoy mi sentimiento Si a tu madre no respetas Que me puedo yo esperar Pa' que veas lo que se siente Pa' que sientas lo que siento Te lo juro por mi madre Que me las voy a cobrar Podrás cambiar de nombre De patria de todo Modificar tu rostro Tu historia Tu modo Pero por más que borres Que limpies Que cambies La huella de mil besos Tendrás en la cara Llegarán otros besos Que tapen los míos Más por debajo de ellos Los míos lucirán Y hasta cuando en la tierra Otra tierra te tape Ahí estarán mis besos Pegados siempre a ti Podrás correr el mundo Vivir escondida Cubrir con mil caretas Cubrir con mil caretas La vida Mi vida Pero por más que corras Que huyas Que cubras La huella de mil besos Tendrás en la cara Llegarán 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 otros besos Que tapen los míos Más por debajo de ellos Los míos lucirán Y hasta cuando en la tierra Otra tierra te tape Ahí estarán mis besos Pegados siempre a ti Ahí estarán mis besos Pegados siempre a ti Solo Sin tu cariño Voy caminando Voy caminando Voy caminando Y no sé qué hacer Ni el cielo me contesta Cuando pregunto Por ti mi bien No he podido olvidarte Desde la noche Desde la noche Que te perdí Sombras de duda Y celos Siempre me envuelven Pensando en ti Deja Que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida Lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Olvida Lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Mientras yo estoy dormida Sueño que vamos Los dos Los dos muy juntos A un cielo azul Pero cuando despierto Mi cielo es rojo Me faltas Tú Aunque yo sea culpable De aquella triste De aquella triste De separación De aquella triste De aquella triste De aquella triste De aquella triste Y si te encuentro Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida Lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Olvida Lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Ya no te acuerdes Ya no te acuerdes Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, pues allí a la desánimo Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, pues allí a la desánimo Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentira yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentira yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Volverás Volverás Al camino Donde yo me quedé Volverás Como todas Con el alma en pedazos A buscar A buscar en mis brazos Un poquito de fe Cuando ya de tu orgullo No te quedes ni gota Ya la luz Ya la luz De tus ojos Se comience a apagar Hablaremos entonces Del amor De nosotros Y sabrás que mis besos Los que tanto desprecias Van a hacerte llorar Cuando nadie te quiera Cuando todo se olvide Cuando todo se olvide Y el destino implacable Quiera ver tu final Yo estaré en el camino Donde tú me dejaste Con los brazos abiertos Con los brazos abiertos Y un amor inmortal Porque quiero que sepas Que no sé de rencores Que a través de mi madre Me enseñe a perdonar Y una vez que conozcas Mis distezas de amores Aunque tú no quisieras Aunque nadie quisiera Me tendrás Me tendrás que adorar Con los brazos abiertos Y un amor inmortal Cariño santo Cariño santo Mira como ando Toda la culpa La tienes tú Te quiero tanto Tú bien lo sabes Tú bien lo sabes Que eres mi vida Y mi adoración Cariño santo Cómo me duele Que tus caricias No tenga yo Pero te juro Que aquí en mi pecho Se está muriendo Mi corazón No, no y no Yo no te quiero perder Sin tu cariño Se muere mi alma Yo sin tus besos ¿Qué voy a hacer? Si ando tomando Para olvidarte Y hasta en mi copa Te vuelvo a ver Cariño santo Cómo me duele Cómo me duele Que tus caricias No tenga yo Pero te juro Que aquí en mi pecho Se está muriendo Mi corazón No, no y no No, no y no Yo no te quiero perder Sin tu cariño Se muere mi alma Se muere mi alma Y yo sin tus besos ¿Qué voy a hacer? Si ando tomando Para olvidarte Y hasta en mi copa Te vuelvo a ver Brindo por ella Que lejos se encuentre Por ese amor Por ese amor Por ese amor Que desgarra Mi pecho Y aunque me dijo Que se iba pa' siempre No la puedo borrar No la puedo borrar De mi pensamiento Y yo por confiar Le di mi cariño Porque creí Que su vida Era yo Porque creí Que su vida Era yo Pero para ella El cariño No vale Y a mi pobre vida Truncada Dejó Yo lo que quiero Es que Dios La perdone Por ese amor Que un día Me entregó Alcen sus copas Y juntos Por ese amor Que nos quita El destino Por ese amor Y aunque está visto Que el hombre Más hombre Tambien llega a llorar Cuando pierde un cariño y yo la perdí quiero ahogarme en el vino quiero morir ya que al fin nadie soy pero el destino matarme no quieren y entre más borracho más grande es mi amor quiero olvidarla pero es imposible su amor me persigue como maldición quiero olvidarla pero es imposible su amor me persigue como maldición por presumir a mis amigos les conté que en el amor ninguna pena me aniquila que pa' probar lo de tus besos me olvide y me bastaron unos tragos de tequila les platiqué que me encontré con otro amor y que en sus brazos fui dejando de quererte que te aborrezco desde el día de tu traición y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte acá entre nos quiero que sepas la verdad no te he dejado de adorar hay en mi triste soledad me han dado ganas de gritar salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida acá entre nos siempre te voy a recordar y hoy que a mi lado ya no estás no queda más que confesar que ya no puedo soportar que estoy odiando sin odiar porque respiro por la herida les platiqué que me encontré con otro amor y que en sus brazos no estoy dejando de quererte que te aborrezco desde el día de tu traición y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte acá entre nos quiero que sepas la verdad no te he dejado de adorar hay en mi triste soledad me han dado ganas de gritar salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida acá entre nos siempre te voy a recordar y hoy que a mi lado ya no estás no queda más que confesar que ya no puedo soportar que estoy odiando sin odiar porque respiro porque respiro por la herida no te voy a dejar a mi lado no te voy a dejar la herida Gracias por ver el video.